En caso de un reporte, ¿afecta la distancia? Y si también nos puede recordar, ¿cuál es ese tiempo promedio? Mira, el tiempo máximo que tenemos ahorita es de cinco minutos en cuanto al reporte. Comentarte que estas colonias tienen estas comandancias duales. En esta misma colonia, sobre la misma avenida que venimos, está la dual, de aquí de Vista Cerro Grande, que es una estación literalmente de unidades de policía. En Jardines de Oriente hay dos, una que está sobre la Parque España y hay otra que está a la entrada de la colonia Jardines de Oriente, en la cual también son puntos de donde están los elementos y de donde ya salen. La llamada se registra en el centro de mando y de ahí se envían de la unidad dual y eso nos favorece los tiempos. Ya no tenemos que salir desde la Comandancia Sur, que está en la Pacheco, sino ya salimos directamente desde la colonia y esto nos favorece en cuanto a los tiempos de respuesta.